Vamos a empezar de nuevo, vamos a luchar. Era quizá su primer concierto con tanta expectativa y Richard Swing saboreaba su orgásmico momento. Somos peruanos y que viva el Perú. A mí me mandaron hacer una actividad estrictamente artística, cultural. ¿Por qué se cancela? ¿Por qué se cancela? Porque ustedes hacen caso a pedófilos y a una multisentenciada como Magali Medina. ¡Se juntó! La es convicta con el pedófilo. ¿Qué pedófilo se refiere? ¿Qué pedófilo se refiere? El que violó a niños. Díganle usted. Usted lo sabe. El pedófilo que acaba de salir del COVID porque tiene un pacto con el diablo. ¿Usted ya lo sabe? ¿Qué pedófilo de cultura le cancela el contrato a usted? ¿No ha cancelado a la señora Magali? La es convicta y el pedófilo. ¿Qué pedófilo se juntaron? ¿Para qué? ¿Para qué? Para maquinar, para maquinar. ¿Qué pedófilo de cultura le cancela usted el contrato al Ministerio de Cultura? ¿No la señora? Eso del escándalo de la es convicta. Siete veces denunciada y sentenciada. No, siete veces delincuente en potencia. ¿Quién es? ¿Quién es? No se puede cancelar un contrato, señor. Totalmente igualado. ¿Pero vamos a hacerle las preguntas necesarias, señor Cisneros? No, sí. ¿Queremos hacerle preguntas? Aquí no hay exclusivas, espérense. Es una pregunta muy sencilla, señor Richard. Pero no, espérense. Dejen. Eso va a ser después. Lo que usted desee preguntar, apúntelo bien, que después me lo hace que yo se lo voy a preguntar. Dirigiendo a la prensa. Espérense, espérense, ¿no? Esto es genial. Estudió sabiduría. Por favor, derrama un poco de esa sabiduría aquí. Yo he estudiado sabiduría dos años también. Yo tengo el talento para desarrollarlo. ¿Charlas motivacionales por si una en pandemia? ¿Le parece algo necesario para el país en este momento? Qué bueno. Le agradezco, le agradezco esa pregunta. Le pongo su carita feliz con la pregunta. Hay que reír un poco. ¿Por qué el Ministerio de Cultura pagó más de 155 mil soles al productor musical, ex voleibolista, cantante y asesor en marketing político y liderazgo emocional? No soy Swing, soy Richard Cisneros. Richard Swing ya murió. Yo lo maté con dos estacas hace tres años. Muchas gracias. Los espero en el Congreso. Estoy llegando antes de las 11. 10 y 40. ¿Qué? ¿Quieren más show? ¿Más circo? Yo no me acobardo. Aquí estoy dando la cara. ¿Ya? Soy el doctor honoris causa Richard Cisneros. Y hoy van a volver a saber de mí. Ellos están trabajando y deben tener, aunque sea la cortesía, la educación, la gentileza de decir, señor, no lo vamos a poder atender. A mí no se me puede llamar cerdo. No se me puede llamar basura. No se me puede llamar payaso. No sean paliseos. Sin vergüenza. Ustedes lo saben. Soy Cisneros. ¿A usted no le voy a responder más? A usted no le iba a contestar. ¿Quién filtró los audios al señor Alarcón, según lo que usted está denunciando? ¿Quién filtró los audios? ¿Por qué razón ocultar? ¿Cuál es tu nombre, querida? Juana Avellaneda, TV Noticias, Alecidio Juliana. Buen día. La de Juliana, la que me hizo el reportaje, se ve en maldito. Bueno, no importa. Yo te perdono en nombre de Jesús. Mire. Carita feliz para ti, porque eres inteligente. Finalmente, Richard Cisneros se retiró sin poder hablar con nadie, pero asegurando que presentará los 278 audios en el Ministerio Público. Quiero tener un millón de amigos, así más fuerte poder cantar. Dios los bendiga. Ya, váyanse. Gracias.